¿Quién es? Papi ¿Vestido de qué? ¡Alía! ¿Quién es? No quiere, se fue corriendo Alía Y no empuja ¡Es papá! ¡Es papá! Hay una seguidora preciosa Que hace unos años me platicó Pues que ella estaba pasando por una enfermedad Que le impedía moverse con facilidad Pero sus manitas, vaya que funcionaban bien Y hace este tipo de creaciones Y también hace arte Para que por favor anoten su contacto Mi proveedor de galletas favorito Obviamente aquí está presente Me fascina Son lo más... Mi proveedor de galletas favorito Obviamente aquí está presente Me fascina Son lo más delicioso Y bueno, en este caso son de cucarachos Pero ellos te pueden hacer de todo tipo Sobrele de galletas favorito Porque yo creo que nosotros Que yoза feet